Bueno, consiste en tratar de poder realizar una o dos veces por semana una olla popular donde le podamos llevar a toda la familia un plato de comida, sabemos la situación que estamos pasando con esta pandemia y yo creo que es muy valorable el poder ayudar a quienes menos tienen o en este caso a cualquier persona porque hoy en día todo cuesta el doble. Entonces queremos agradecer a toda la gente que nos está colaborando, que nos está trayendo insumos para poder realizar esta olla popular y también agradecer a toda la gente que nos está colaborando para seguir confeccionando los barbijos solidarios que es también una iniciativa nuestra, que la verdad que todo el mundo está trabajando, ya sea en la confección, en la elaboración, en cortar, en marcar, en ir a buscar, a veces tenemos que llevar a gente o familia que por ahí no pueden salir, no pueden venir hasta acá, no tienen los medios. Entonces yo creo que todos están colaborando y eso es algo que bueno, algo que rescatar en esta pandemia, en este momento tan difícil, la buena actitud de la gente. ¿Esta olla para los vecinos de acá van a querer extenderse un poquito más como es la cuestión? La idea nuestra es, esta olla va a ser acá para el barrio, tratamos de hacer siempre una vez a la semana para el barrio, pero también hablamos con los chicos y bueno, mucha gente se contactó con nosotros, entonces la idea es empezar a coordinar con gente de otro barrio y poder llevar también, sí, a colaborar con ellos, sí, eso sería genial, nosotros estamos predispuestos, acá los chicos no tienen ningún problema, bueno, la verdad que si la gente nos sigue ayudando, sigue colaborando, no hay problema. ¿Cuántos platos de comida o cuántas familias van a llegar hoy? Nosotros hicimos la semana pasada, ya habíamos hecho una, una olla popular, salieron más de 150 porciones, o sea que acá en el barrio tenemos más de 70 personas, vinieron de distintos lugares, ahora estamos colaborando hasta con los que nos donaron cosas para poder realizar, a la policía también que bueno, que nos da una mano para que nosotros podamos movernos también, así que a todo, a todo el que quiera, nosotros estamos dispuestos para ayudarlos. Bueno, y para los barbijos, ¿necesitan insumos todavía? Mira, te comento, estos son los barbijos que estamos realizando, sí, bueno, los insumos nosotros lo que queremos es que sea de un buen material, no es por nada, pero que sirva para que se entienda, sí, por eso usamos esta tela que es la tela TNT, sí, o friserina, así se conoce, al 70 o al 100%, sí, y nosotros también ahí puede ser hilo, elástico, el color, no importa, eso sí, cualquier color, la idea es que bueno, la confección del barbijos sea para que puedan utilizar y pueda ser para lavar también. Claro, ¿y a quién van a entregar los barbijos? ¿Dónde están llevando? Nosotros estos ya llevamos más, hasta ahora más de 600 barbijos que estamos repartiendo, vamos a los barrios, a distintas familias, a veces, como te contaba, nos llaman por teléfono, nos escriben al Facebook y me preguntan si podemos acercar, por ejemplo, para una familia que no puede salir o porque tiene dificultades, y nosotros tratamos de llevarle, a veces los chicos colaboran para poder ir a acercarle a esa gente, también nosotros a veces si tenemos la posibilidad de hacer 100 o 100 y tenemos esa cantidad, vamos a un barrio, bajamos y empezamos a repartir, la idea es no quedarnos cortos, por eso también a veces tratamos de coordinar bien las cosas para no negarle a nadie. ¿Y para la comida, cualquier insumo, cualquier materia prima, fideo, arroz? Cualquier insumo, lo que sea, todos nosotros acá tenemos muy buenos cocineros que de anoche ya están cortando, picando y cocinando también, así que cualquier insumo, ya sea fideo, arroz, carne, verduras, mucha gente del Mercado Central se comunicó para donar, así que tenemos para hacer varios días y la idea es tratar de agregar más, eso sería genial.